¿Cómo se festejó el triunfo del sábado? No, no... No, bien, o sea... No, no fue... Imaginate, me comí una hamburguesa a la noche en Antares y me acosté a dormir a las 10 de la noche. O sea, no... Pero se festejó bien porque fue una mochila que me saqué de encima que, bueno... No ganó una final. O sea, no es que me quedo conforme. Yo para mí no ganó una final. Quiero ganar una. Quieres ganar una final. Quieres hacer la pole. Ahí repasamos las imágenes y al Trighetti se te venía todo el tiempo. Parecía que al Trighetti tenía más auto que vos. No. Por momento en la televisión. No sé vos cómo la transitaste. Yo era mucho mejor que él en los Curbones 1, en la bajada del tobogán y en el Curbón y en Ascari. Y él se me acercaba mucho en lo lento. Pero yo con la diferencia que le podía hacer en esos lugares, lo dejaba sin chance para el sobrepaso. La última vuelta, fallé mal y probé el primer Curbón. En vez de hacerla en quinta, la probé hace en cuarta y cuando miré para atrás lo tenía. Estaba ahí pegado. ¿Qué hice? Pero creo que él sabía que él pelea campeonato. Yo estoy medio lejos y yo quería ganar.